Hola de nuevo chicas y chicos. En la pasada sesión hablamos de los agentes decisores en la economía, los consumidores, empresas y sector público. En esta sexta y última sesión del tema vamos a hablar de cómo se estudia la economía. Vamos con ello. Mirad, la economía tiene dos grandes ramas que son por un lado la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía que se encarga de estudiar el comportamiento de cada uno de los distintos agentes económicos que hemos estudiado, es decir, familias, empresas y sector público, así como que también estudia las distintas relaciones que se producen entre estos agentes económicos. Y la macroeconomía que estudia el comportamiento de la economía en su conjunto de forma global y fruto de las interrelaciones de los tres agentes económicos que hemos mencionado. Para este estudio utiliza una serie de indicadores denominados macroeconómicos, los indicadores macroeconómicos, por eso es de la macroeconomía. Entre ellos podemos encontrar el índice de precios al consumo, el IPC, el índice de precios generales, la tasa de empleo, las exportaciones, importaciones, producto interior bruto, etcétera, etcétera. Todos estos indicadores macroeconómicos los estudiaremos más adelante en el curso. Una vez que hemos visto las dos grandes ramas de la economía, si pensamos en la finalidad del estudio tenemos dos clases de economía. Por un lado la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva que se limita a simplemente arrojar datos objetivos y describir lo que sucede en la economía en un momento determinado. Todo esto sin ningún tipo de opinión ni apreciación, por lo tanto aquí no hay ninguna subjetividad. Son todos datos objetivos y reales, puros datos. Por el lado contrario tenemos la economía normativa, que es el conjunto de teorías, opiniones y previsiones que se realizan en base a los datos aportados por la economía positiva. Por tanto, este tipo de economía es muy subjetiva, todo lo contrario. Un ejemplo de esto lo encontramos en la disparidad de opiniones de economistas que escuchamos a diario en los medios de comunicación. Mismamente los distintos partidos políticos que tienen distintos economistas y todos opinan distinto sobre datos que nos arroja la economía positiva, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien los conceptos nuevos que hemos visto hoy. Resolveremos vuestras dudas el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión en la que comenzaremos un nuevo tema de la asignatura. Gracias.